buenas tardes señores venimos otra vez al lagodorniz ahora viene pili cacho y yo nada más con la intención de ver si salen unas cuantas van a aventarle unos terreros a ver si a ver que tan salado anda a ver cuál de los dos anda más al lado el que saque menos paga la soda de aquí para allá pues yo no traigo otra raya como va a sacar dale el primero vengase persínate el periodo no se atora y por ahí mero clavos y vengase la primera sí 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 déjala que se va hasta abajo que baje ¿eh? ¿cómo? ¿neta? ¿verdad buena? ah méndigo sí es cierto mira nomás dos topas ah méndigo pa que te platico mira nomás mira nomás señores cambio de plano y se ah se fue bueno ni modo una jugo para la señora Bux mira me zambutea el agua oh que carajo y se peló de todos modos las primeras señores ahí está mira pinta bien el día a Dios quiera que no se cuento que se venga la que se fue no está viendo en el pretil yo creo en el pretil la chula de terrenos como está lloviendo machino ahorita por la labor yo creo ahorita que veníamos estaba lloviendo por allá de la labor para atrás hasta la panadera nada pinta la intención es buena ahora parece un cono de la carretera pinta con la playera con la playera hasta abajo que caiga la mende que caiga y no estábando si se atora no pasa tiene unos 7 o 8 metros de agua profundo nada no me digas eso bueno ni modo venga Zapiter que no sea la única yo creo que la que se fue se fue al buen día que ya llegó el pelicacho fue valió gorro aguas que te vas papá agua hasta el agua vas a dar mi fe traes una neta no me digas eso allá viene por aquel lado mira la nomás que chulo se levanta mira miren señores que chulada de animales creo que es un poste del alambrado pero chula que está esa ahí está no me digas eso te he hecho una hablada Peter o que fue eso vengase bonita hasta donde llegue vamos con el palo atrás no vaya a agarrar que por ganas no quede nada una piedra una piedra esta agarra la piedra Peter no manches mira lo bueno que no te hago caso eh para la fritanga del aniversario señores que chulada mira nomás 0 iban 3 si salieran otras 6-7 y ya por ahí una o dos de las que hemos ido sacando con anzuelo también señores con ellas las hacemos 0 iban 3 ahorita ganó bonitas perronas a ver vengase tráetela que no se venga una sola no no está bien está bien ahí vas acabas de llegar pilla llevas 4 no más que una vámonos pero está bien salieran unas 12 o 15 está perdón pero si no como quiera con unas Diego ya las que hay allá con esas las hacemos ni moro ahora si me voy a traer dos de aquí en la ruta voy a traer unas dos tres si ya estuvo bueno ahí viene una ¿ahí viene una? ¿ya la viste? por este lado viene ella creo que se va a ir creo que se va a ir no no se va se fue tiene una rompida la atarraya por atarrayas no vamos a parar no es quitarle dos o tres días seguidos no es quitarle dos o tres días seguidos ay carayra no miraste no no hasta el mecán se fue en la mano si no te va a llevar a ver si no pegó por fuera se le fue Choso no haga berrinche yo estoy queriendo llegar al agua nada solo está rayado y te crees adiós no le hace que te traigas 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 te regañan de espacio lo bueno es que no me pegan te tienen alcolímetro en la casa reten antes de entrar antes de entrar en serio van 4 píteres y las que se han pelado todavía siguen en la presa pero falta mucho camino por recorrer otras 5 o 6 que salgan si Dios quiere ya las que hay ahí en la en el cantón con ellas las hacemos si salen y si no con lo que haya necesito ahí tú una ¿se salió? ahí está ahí Peter ya te tocaba una ya tanto ya era hora si se va a ir se va se va a ir también ni que fuera la primera que se va ni que fuera la primera que se va la última tampoco ahí está ahí está pegó una sí pero como que nomás para vámonos nomás pegó para que la sintieras también la pilapia se vino y una mojarra una mojarrita Dios mira cero y van seis peter cada vez nos faltan menos cada vez hicimos unas diez van seis era que fueran ocho si no se te hubieran ido aquí otro donde mismo el que no sabe repite no creo siempre mira ahí ya salió a ver si no se fue se me que en esa subida que Dios se fue se peló sí y se fue si te atoró ajá ahí está otra papá otra siete siete faltan tres ya me ajustamos la tarifa sí falta y no se vaya no no se vaya ahí estamos ya no has mojado ya para qué se vino no me digas eso ahí viene se fue para la atarraya se fue para la bolsa cero y van ocho faltan dos papá si no hubieras dejado ir aquella peter tú ya tuviéramos la tarea ya tuviéramos en la ya no pero ahí está ahí ocho faltan dos dos ni las cobro ni las pago dicen por ahí o sea que lo que se mira es chula el paisaje era chulada nomás quitando el mono que se mira no al otro ahí viene la ahí viene la 9 ahí viene la 9 y señores llegó el pecozo andaba él aquí en la lanchita andaba él solo y nos va a hacer el paro de pescar en el Titanic un rato pedro pedro ya anda ahorita nomás voy a remar a llevar estos a la 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 camioneta para echarle en la lanchita señores y señores el aguacero allá viene en meño y pilicacho viene estar rayándole no es que nos llegó el aguacero y la estaba yo aquí en la camioneta pues el aguacero se alcanza mira aquí en el cerro ya llegó mira pienso que esos changos se van a venir para afuera no verás que chulada mira eh hey mira marcel gracias compadre saludos a ti a tu familia aquí anda pelicacho a ver amigo pasa a ver a ver a ver si no se le va no espera ahí está papá a ver si no se le va ya sacamos de nosotros van a sacar una por el top es pompa está perronona lo que me gusta es su chamarra ya se te la mandaron esta es blindada esa es piel de olifante si viene o no no la vente y una mojarra mira mojarro grande grande esta tilapiola mira cero y van diez la tarea eran diez en horas de meño no no pues meño ahí se la va a aventar dos días aquí en la presa que no irá a sacar una para el antojo ah no traen Se viene la otra Tengo una que salga para el pecoso ¿Puedo entrar por aquello del rellito? Si no, entramos por aquí Si, porque por acá cae el pecoso Si no, acá por el ferrero Se viene la otra ¿Si viene una o no? Irala, irala Irala No que te vayas Seguirá otro día Porque ahora ya no Y viene otra Otra Irala Mira, compa Te rayaste, vato Ando de malas Que chuladas de animales Ven Manuel Manuel Es que es un perro, no se Claro Ahora si me rayé No, ya con esto Adiós, amigo Ahora si ajustamos las 10 Si, no, ya van 12 No, ya no, no No, ya no, no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Se ve que está en la bolita, con el cabrino, con el cabrino, con el cabrino. Se ve que está en la bolita. una mojarra ahí está la de meño ahí está la de meño una mojarrota bien señores ya nos aventamos la pesca nos vamos a la fritanga por ahí es una de las que sacamos andan tres fueron como unas 4 o 5 las sacamos con la lancha por fuera ya le habíamos pegado que fueron 8 son 12 en total ya con ellas las hacemos ya para ajustar con lo que hay por allá en el cantón ya con eso ajustamos la fritanga miren señores la diferencia de terrenos de hace unos días ahorita chulada de terrenos ahí estamos señores gracias nos estamos viendo en la fritanga si Dios quiere gracias 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 gracias